Hola, muy buenas a todos los que participáis en el cuarto congreso internacional Media Ecology and Imagine Studies. Es un placer estar con vosotros para impartir la conferencia magistral sobre nuevos formatos periodísticos. Gracias a los miembros de la organización por invitarme, en especial a Deni Reno. Vamos a compartir la diapositiva que os he traído el día de hoy. Mi nombre es Ada Sánchez, soy profesora en la Universidad de Sevilla, soy directora de laboratorio de proyectos en comunicación y del equipo de análisis y técnica de la investigación, además de vicedecana de comunicación, relaciones institucionales y emprendimiento de la Facultad de Comunicación. Pues bien, yo voy a compartir algunas cuestiones relacionadas con, como dije, los nuevos formatos periodísticos. Bueno, pues vamos a partir de esta interrogante, en qué contexto nos encontramos el día de hoy. Pues la pandemia ha acelerado el proceso de cambio en los medios de comunicación, proceso que nos lleva a hablar sobre la transformación digital. Pero ¿existe una verdadera conciencia de adaptación? Desde finales del siglo pasado, la revolución tecnológica ha avanzado de forma vertiginosa, dominando, sin duda alguna, las reglas del juego de la esfera digital. A pesar de estos cambios abruptos y acelerados que han protagonizado los medios, no es el mismo proceso de transformación al que se enfrenta para lograr la madurez digital de su compañía. Pero ¿qué entendemos por transformación digital? ¿Nos hemos hecho alguna vez esa pregunta? Debe ser entendida como el proceso de crecimiento de una empresa periodística, no solo en tecnología de vanguardia, sino teniendo en cuenta la cultura digital de sus directivos y formación de sus trabajadores. Implica un cambio de mentalidad, actitud y voluntad de adoptar una postura innovadora y la tecnología como factor diferenciador, estratégico y competitivo, y nunca como un medio en sí mismo. Si bien es cierto, las organizaciones periodísticas han pasado por distintos procesos de cambios, de convergencia, procesos culturales, mediáticos, y que también nos llevan a hablar de distintas teorías, como la teoría de la convergencia, la teoría de la sociedad en red, de la modernidad líquida, y nos hacen comprender sobre todo los fenómenos sociales, culturales y mediáticos por los que ha ido pasando el periodismo. Y nos hacen reflexionar que en plena década en la que estamos circunscritos, nos hacen pensar en la importancia de avanzar en la transformación digital como una estrategia de los medios con capacidad de liderazgo para que logren la madurez digital. Esto es la fase final del aprendizaje de la transformación digital y al que debe aspirar cualquier compañía para responder al entorno emergente y competitivo. Proceso centrado en las personas y en cuatro áreas estratégicas, que son la tecnología, el conocimiento, la cultura y la organización propia de la empresa. Como hemos dicho, es importante en todo este proceso las personas y centrarnos concretamente en la audiencia. Según el último estudio realizado por el New York Times, donde han intervenido investigadores, periodistas, expertos, dan algunas pinceladas que os voy a comentar rápidamente. ¿Qué es lo que prefieren las audiencias? ¿Qué es lo que prefieren las audiencias? ¿Prefieren la transparencia en las noticias? ¿Prefieren una información verificada? La audiencia necesita de contenido que le ayude a contextualizar la noticia y dar sentido a su problema. ¿Qué más necesita la audiencia? La audiencia está cansada de las alertas y prefieren los altavoces inteligentes. Entonces, fijaos por dónde pueden ir los tiros en relación a intentar acercarnos a la audiencia informale a través de los canales que suele utilizar. Dicho esto, y en este sentido, podemos citar alguna de las aplicaciones que permite detectar tendencias en tiempo real y adaptarlas a la comunidad. Es decir, consigue aumentar la audiencia. Es una aplicación pensada para creadores de contenido porque localizan rápidamente las temáticas que necesitan mayor investigación para que, en cualquier caso, ayude a esa audiencia que necesita resolver sus necesidades específicas. En este sentido, también voy a citar a Washington Post como un ejemplo debido a las estrategias innovadoras que está siguiendo. Apuesta, por ejemplo, por reportajes inmersivos y atrayentes. También apuesta por temas que atraigan a los lectores jóvenes. Apuesta por un pensamiento estratégico innovador, tal es así, de que ha incluido dentro de los perfiles profesionales a un perfil específico relacionado solo para la audiencia. Apuesta por dar a conocer noticias de última hora, break news, con formatos más visuales o audiovisuales para atraer la atención de la audiencia. ¿Qué formatos están siendo más utilizados por los medios de comunicación? ¿Será un futuro? ¿Es la moda? Pues son algunas de las preguntas que se han lanzado algunos expertos. Sin lugar a dudas, es una fórmula para aumentar el compromiso con los nuevos lectores. Los medios han pasado de centrarse en los clics y visitas a tener en cuenta más al usuario. Por ejemplo, el boletín informativo podría ser la forma más efectiva de entregar noticias, noticias de forma más personalizada, más breves, incluso que resultan familiar porque te llega directamente al correo electrónico. Podría ser un formato que podría conectar directamente con los lectores porque se entiende que se trata de una información verificada o curada previamente. Y aún sobre todo mejor porque permite abrir nuevas vías hacia las suscripciones. Dicho esto, podemos lanzar la interrogante. ¿Es un nicho de mercado? Según el último informe de Boca, los lectores de boletines consumen entre dos y tres veces más páginas que los que llegan, dice, por redes sociales. En tal es así de que os traigo un último ejemplo del periódico del medio digital Heraldo, que bueno, pues ha sacado un boletín no generalista, sino específico sobre los planes para el Pilar de 2021. Sacado como una especie de guía, una newsletter muy específica para que los lectores puedan realizar planes concretos y demás. Dicho esto, también es posible hablar de herramientas como Substack, como dice, es el lugar de una excelente escritura y que sin duda alguna ha abierto un buen nicho de mercado. Y es una vía para los periodistas que, bueno, pues quieran lanzar sus propias newsletters porque les permite además monetizar, que esto es muy, muy importante, a través del trabajo que realizan en julio de 2020. Finalmente, empieza, digamos, esta herramienta a darse a conocer y actualmente pues tiene más de 500.000 suscriptores. Es un formato en alza. Hay muchos ejemplos de Cassay Newton. Bueno, era director de Vergen, que es un medio digital sobre todo especializado en tecnología. Y, bueno, pues Cassay, al ver que a través de esta herramienta podía monetizar los contenidos que suele trabajar, pues ha utilizado directamente la herramienta. Y, bueno, pues ya se ha ido del medio. Hay otros casos, como podéis ver, periodistas y directores de medios que, bueno, pues han dejado las salas de redacción. Y, bueno, pues actualmente apuestan por el envío de sus propias newsletters. Esta herramienta utiliza Stripe como vía de monetización. Es una infraestructura de pagos a través de Internet y a través de la cual, pues, se realiza el pago a estos periodistas que, bueno, pues que, como he comentado, están lanzando sus newsletters. Vamos a mencionar en alza, son los microformatos de audio. El país audio ya apuesta por este tipo de formatos. Este medio unifica toda su estrategia de voz alrededor del periódico. Un equipo de siete personas desarrolla y coordina los contenidos sonoros. Un ejemplo que os podría poner de muchos otros, como la vanguardia, etcétera, que, bueno, pues se han subido a este tipo de transformación. Ya lo dice la directora general de Pris Audio, María Jesús Espinoza. En Pris estamos viviendo un proceso de transformación que pasa por la creación de unas plataformas transversales para ganar eficacia y agilidad. Y en este caso no podía ser de otra forma que a través del audio. Sin duda alguna, los formatos de audio, el podcast, están cada vez ganando más terreno. Os traigo los últimos premios en España relacionados con el podcast, que, bueno, pues han puesto en marcha el grupo Mediático de Pisa y, bueno, pues Láser también está ahí, conjuntamente con Spotify España. Y, bueno, pues aquí es un antes y un después en temas de podcast. Significa que vamos avanzando. Para aquellos que no sepan qué es un podcast, es un archivo de audio que se puede escuchar en cualquier momento, tanto en streaming como descargándolo en algún reproductor para escucharlo, pues, cuando uno prefiera, como se dice, a la carta. Es una tecnología de bajo coste y de rápida producción, sobre todo cómodo y efectivo. En las últimas elecciones también en la Casa Blanca, muchos de los medios utilizaron el podcast para formar sobre la actualidad política. Entre otros medios que también se han subido a estos formatos innovadores, es Nexo, es un medio de Brasil que, bueno, pues no solo utiliza el podcast, sino también interactivo, los gráficos y demás. Y que, bueno, es una referencia en cuanto se refiere a formatos innovadores. Otros medios que, en este caso, son verificadores y que también se han subido al podcast, eso es Maldita Es, de aquí de España, y Neutral, que, bueno, pues, a raíz, como dije, de las elecciones a la Casa Blanca, pues, incluyeron también dentro de su oferta los podcasts. Como dije, es el caso de Maldita Es y de Neutral, con Plata o Plomo, El Mundo en Series. Esta, a diferencia del otro, cuenta la actualidad y la política a través de las mejores series. También podemos ver este tipo de micro formatos, no solo en medios de comunicación, sino también en instituciones educativas, en gabinetes de comunicación. Concretamente, en el gabinete de comunicación que está a mi cargo, hemos innovado con Efe Conte Cuenta, que es un micro formato de audio lanzado solo para redes y dirigido a los estudiantes y dirigido a los estudiantes para darles los principales titulares sobre noticias de interés, premios, ayudas, becas y demás. En este sentido, también hemos lanzado con el laboratorio de proyectos en comunicación, que está a mi cargo, entrevistas con una duración máxima de dos minutos y también solo a través de las redes sociales, con el fin de que conozcan los proyectos realizados por estudiantes, egresados y también se zapole a la sociedad en general. Pero vamos con un interrogante. ¿Cómo se rentabilizan estos contenidos en audio? Creo que aquí estaría el tic de la cuestión. El contenido del podcast puede utilizar otros formatos, como por ejemplo el transmedia. Así puede ser más escuchado, como en este caso el podcast que os traigo de soñadores de Nueva York. Y bueno, pues así es escuchado por un mayor número de usuarios. También se puede realizar contenido para marcas o brand podcasts. También a través de menciones publicitarias integradas en las propias cuñas publicitarias o haciendo uso de redes publicitarias de podcast, como en este caso Midroll o Authentic, con el fin de conseguir tarifas más cómodas y demás. Entonces, pues bueno, pues son algunas pinceladas que os lanzo para que sepáis cómo rentabilizar estos contenidos. Si seguimos con los nuevos formatos, pues vemos nuevamente la presencia de la realidad aumentada. Es una forma de comunicación que aprovechan los medios porque les resulta más atractivo para las audiencias. Logran la inmersión de la misma en la historia. Los gastos de producción de los contenidos también son relativamente bajos, pero sí que urge, digamos, la formación de futuros profesionales. Algunas televisiones han mostrado ya a los espectadores imágenes que son difíciles de captar y que gracias a la tecnología se pueden reproducir como Antena 3 y Televisión Canaria. Actualmente, la que vemos en pantalla es de Antena 3. Sandra Huelpe explicó en Plató de los Informativos dónde se recreaba con el volcán de Cubrevieja en 3D para que la audiencia pudiese ver, pues digamos, cómo se dirigía la lava, ¿no? De la misma forma, Televisión Canaria mostró con imágenes espectaculares en su programa de actualidad Una Hora Menos. Recreó de forma asombrosa el volcán de La Palma en su plató para explicar a la audiencia en qué consisten las erupciones que azotaban a la isla. Bueno, pues otro de los formatos que está presente es Twitch, bueno, en TikTok, Trail, que habéis escuchado. Os traigo Twitch, que es la plataforma de streaming que ha abierto nuevas vías para fomentar la participación y nuevas vías de monetización por la presencia de audiencias activas. Los orígenes de este servicio, propiedad de Amazon, están vinculados de forma estrecha al sector de los videojuegos, también de la política y el deporte. En las últimas elecciones a la Casa Blanca, Trail también se unió a Twitch y hizo su debut transmitiendo en vivo en un meeting en Minnesota. Fijaos, aunque el primer político que se unió a Twitch fue Bertie Sander, un candidato presidencial demócrata, que abrió su propio canal de Twitch en julio de 2019. También la temática deportiva es otra de las más efervescentes en esta plataforma, tanto por las propias emisiones de deporte como por la difusión de eventos como partidos de la NDA. También la Liga ha puesto en marcha la Liga Caster, una iniciativa que ofrece comentarios alternativos a los partidos en directo. Twitch es un formato que convive con la televisión clásica y en ningún caso terminará con la televisión tradicional. Es una plataforma bidireccional que actualmente identifica a los públicos más jóvenes. Queda claro que la revolución de los formatos no pasa por la televisión, la radio y periódicos, sino por nuevas plataformas, nuevos canales como redes sociales, como plataformas de mensajería espantáneas, plataformas de videojuegos, entre otros. Y en este sentido sí que me gustaría hablar sobre la realidad extendida que engloba tecnologías de la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, que se pueden aplicar en multitud de sectores. Es el caso de ArchPage VR, es la plataforma líder para experiencia de realidad mixta en directo. Esta aplicación social permite crear eventos virtuales y colaborar en tiempo real con una verdadera sensación de presencia. De la misma forma, tenemos Second Life, que esta plataforma no es reciente, sino que, bueno, pues ha evolucionado y permite que sus usuarios expandan sus relaciones sociales en 3D pudiendo interaccionar a nivel personal con amigos y conocidos. Muchos de los medios se han unido a Second Life y ahora, pues, bueno, están nuevamente expandiéndose a cada vez más usuarios. Otro de los formatos son esas plataformas de mensajería instantánea que han cambiado el ecosistema criático porque facilitan la información personalizada y privada del usuario. Hay plataformas que, bueno, pues son utilizadas a nivel mundial como Telegram, WhatsApp y otras que son utilizadas en países específicos, como podéis ver en la diapositiva. Medios de comunicación en España, generalistas y especializados, también han aterrizado en esta plataforma. La mayor parte de medios localizados son nativos, según un estudio que he realizado conjuntamente con mi compañero Javier Martos. Más de la mitad de los medios de comunicación no suministran información personalizada ni incluyen elementos visuales atractivos. La minoría de ellos brinda al usuario un contenido más adaptado a Telegram, la personalización de la información, mediante el suministro de algún ejemplo del periódico. También resumen información. Información del día y noticias de última hora. Se visibiliza elementos visuales y audiovisuales y, sobre todo, la participación colaborativa con información de servicios y un alto grado uso de fórmulas de cortesía y relación más personal, como, por ejemplo, buenos días, buenas noches, con el fin de acercarse más al usuario que es de lo que se trata. Con esto, podríamos decir que el hábito del consumo informativo en los últimos años ha cambiado por los cambios producidos debido a la llamada economía de las plataformas y a la influencia del consumo incidental de las noticias donde los usuarios localizan información como parte de su conexión constante al dispositivo o plataforma y que tiene que ver con el rastreo esporádico o discontinuo de las noticias consultadas, sobre todo por los usuarios más jóvenes. Os dejo con esta reflexión de este pensador Hans Magnus, profesor de literatura y de periodismo, que dice que los nuevos medios están orientados hacia la acción, no hacia la contemplación, no hacia el presente, no hacia la tradición. Ello no significa que carezcan de historia o que contribuyan a la desaparición de la conciencia histórica. Bueno, pues espero con esto haber contribuido a este cuarto congreso internacional. Os doy las gracias por invitarme a participar. Sin duda alguna, creo que todos vamos a aprender en este congreso y que sepáis que, bueno, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.